¿Cómo están? Si no me escucharon dije ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bueno, ya ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien El día de hoy estamos en No me tirás Es que se me ocurrió una idea Con esto ya serían 100 videos Así que hoy sí o sí Voy a contar cosas de mi vida Pero no será público para todos Como lo dije en una descripción de mi canal Pendejo, después la voy a cambiar El día de hoy se me ocurrió jugar a los Ganglets Al bono Compré uno Pero como se me cortó En un error Voy a jugar de vuelta a Chambers A ver, a ver, a ver Perfecto En modo normal Sin practicarlo Uy, se me está lagueando Ya empezamos chicos Ya empezamos Yo no voy a agarrar las coins Porque cuando agarré esa coin Me agarró un dolor de cabeza Porque perdí demasiado Cuando la agarré Uy Acá hay una parte troll Ay no La nave lagueada Se me está lagueando Eso no es justo Deja de laguearte ¿Qué pasa? Ah, no mames Es que no vuela la nave pequeña Vuela No me lo veo Ay Dios Este nivel es un dolor de cabeza Aunque sea un normal Con esa carita feliz Que te sonríe A duras penas A mí me enfada ¿Cómo es posible? Esto es un demon No, mentira Eso es un chistecito Que ya pasó de moda Como por ejemplo Va con track Es demon Y esto es más difícil Que incluso va con track Perfecto Vuela 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 Acá yo me pregunto Cómo animó eso Y se me está lagueando No tengo ninguna ventaja Cuando se me lague No me jodas Casi me muero Casi me muero Ay Me va a doler Si me muero en el 98 Me va a doler Pero aún no me muero Ten cuidado Chamber Sí señor Primer nivel completado Ay Lo que me costó Tres intentos Ah La tercera La vencida Y ahora vamos a jugar Esto que ya lo practiqué Y en el final Es un dolor de cabeza Este nivel Es muy difícil Porque a mí me confunde Es que te trollea Hay cosas que se mueven Hay cosas que no Y por eso A veces salto Sin querer Acá hay un error Odio la nave pequeña Porque es como que Cuando vuelo Se va pesada Uy 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 Salté y no pasó nada Acá está Está la parte donde perdí Perfecto Vamos Vamos No pierdas Espero que no se buguee Porque Odio los bugs Steven A Steven le encanta Pero yo los odio Algunos odian los bugs Pero Pero otros Los aman Uy Dios Ese UFO Va muy pequeño El buey Yo pensaba que me iban a poner El buey pequeño acá Pero no Me ponen el UFO Tanto 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 Perfecto Todo bien Si señor Tenía que saltar Para recogerla Agarrar la coin Pero crees que me importa Crees que me interesa Bueno Si quieren que siga pasando esto Battle Town Y si quieren que siga pasando El bonus gauntlet Y quieren que haga una parte 2 Dejen su like Y como no tendría tanto espacio Así que voy a terminar de grabar hasta acá Y es un video muy corto Díganmelo en los comentarios Pero no insulten Pero bueno Espero que les haya gustado este video Hoy creo que voy a subir 3 videos Creo que la parte 2 tal vez O mañana tal vez Depende Ustedes decidan Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos Bye